Si usted tuviera la oportunidad de interactuar con los candidatos, ¿qué les preguntaría? Nuestro equipo periodístico se dirigió a las calles del distrito para que los ciudadanos barranqueños nos contaran qué le preguntarían a los candidatos. Escuchemos sus opiniones. Yo le preguntaría a los que se están lanzando al consejo, a las alcaldías, pues que yo creo que deberían haber oportunidades para los jóvenes, porque Barranca está en un momento difícil, mucha violencia, pues debe ser por falta de empleo, oportunidades, entonces como pensar en la juventud, a mirar qué se puede hacer respecto a esas cosas. Le preguntaría que hicieran buenos mantenimientos a las vías, a las canchas, y que se acordara de los comedores de la tercera edad y de la educación. Lo más importante que necesitamos nosotros los barranqueños, la salud para todos, la educación para esta juventud nuestra que está totalmente abandonada. Tercero, también muy básico, que es el trabajo. La verdad tiene muy buenas propuestas y que es la oportunidad que, no es de Barranca, pero es una mujer que se está preocupando por Barranca, y eso es bueno, que la gente de afuera se preocupe, quiere esta tierra. Si tuviera un candidato al frente, los que van para la alcaldía de Barranca, lo primero que le preguntaría es, ¿cuál es el proyecto que tiene para reducir los servicios públicos? Que está muy caro, sobre todo la energía eléctrica. Recuerde que usted también puede hacer sus preguntas a través de nuestra página en Facebook, las cuales podrán ser seleccionadas el día de nuestro primer gran debate para que alguno de los candidatos las responda.